Enrique González Muñoz Pues mira, más que todo recapitulando, hoy la conferencia de prensa la iniciamos mencionando que nos llenamos de regocijo el que se haya logrado finalmente el acuerdo comercial, el DEMEC, porque genera certidumbre, que es lo que necesitamos en el país, pero sí precisamos que lamentablemente nuevamente el sector del autotransporte, como hace 25 años, no volvió a ser considerado de una manera recíproca y eficaz. ¿A qué me refiero? Hay una autorización que es de largo recorrido, Alicia, que se da a los camiones mexicanos para poder ingresar a los Estados Unidos con mercancías de exportación. Y de igual manera, si nosotros traemos carga de los Estados Unidos de importación, podemos traerla al territorio nacional. De igual manera, esta autorización de largo recorrido se les otorga a las empresas norteamericanas. En el nuevo acuerdo del tratado de comercio, por presión de los Timsters en Estados Unidos, no se pudo establecer de una manera recíproca, ya que estas autorizaciones de largo recorrido nomás se les darán a las empresas norteamericanas y las empresas mexicanas ya no se les van a otorgar. Además de que las que ya están otorgadas, si Estados Unidos sienten en riesgo su economía y sus intereses particulares, pueden cancelar las que ya se otorgaron en el tratado original. Entonces, lo único que nosotros mencionamos es que no es una postura recíproca. Nosotros, desde que conocimos el contenido de los textos, estuvimos expresando nuestra preocupación directamente en el cuarto de junto. Lo expresamos en su momento con el secretario de Economía de la administración anterior. Lo hemos expresado ya en esta legislatura con la Cámara de Senadores, en la cual se nos iba a... Se aceptaba cuando planteamos nuestra postura, que era muy seria, muy concreta. Se entendía, se nos iba a invitar a mesos de trabajo para que esta situación en México también se reservara al mismo derecho, pero finalmente no se publicó. Siempre hemos tenido un incumplimiento especial en materia de transporte, ¿no? O sea, el transporte sin costura ha sido un problema. Y luego tienen ahora, con el tema migratorio, el aumento de la migración, se ha complicado el traspaso, el paso en la frontera. Y con ello también ha encarecido el transporte carga, ¿no? De alguna manera, mira, desgraciadamente en el TLCAN, en el Tratado de Libre Comercio Original, siempre hubo un incumplimiento respecto a los tiempos y la forma en que se debía llegar a cabo este acuerdo bilateral entre Estados Unidos y México para el traslado de mercancías. Nunca se le fue establecido, como se había acordado, en que nosotros tuviéramos la posibilidad de entrar a los Estados Unidos. Y ellos también, aclaro, siempre con materiales o productos de importación y exportación, no para dar cabotaje internamente en cada uno de sus países. Eso se reserva al transportista tanto norteamericano como mexicano. Cabotaje es, para los que no conozcan el término, es el servicio doméstico dentro de mi papá. Es un vecino, Guadalajara, Ciudad de México. Eso es cabotaje. Entonces, eso sí se nos había de alguna manera precisado, muy claro, pero siempre los programas demostrativos eran leoninos para nosotros, porque se nos ponían condiciones más severas que las que ellos tenían para entrar a nuestro país, y nunca se logró establecer tal cual como debía haber sido. ¿Cómo se ha dado el transporte? Actualmente, la gran mayoría es que hay empresas de largo recorrido, tanto americanas como mexicanas, pero se da a través de la zona libre de fronterizas, se hacen tres partes. El transporte mexicano llega a la zona libre, los 40 millas que hay, se hace a través de un transfer, y allá lo toma ya un camión americano y se lleva al destino posterior. El otro esquema, ¿qué es? Es la autorización de largo recorrido. Al tener ya únicamente esta posibilidad de las empresas norteamericanas, sentimos que quedamos en desventaja hacia una perspectiva de crecimiento de la industria del transporte nacional. Pues ahora sí que una desventaja que debe compensarse con algún otro tipo de elemento, o sea, tal vez un tipo de política ya está aprobado y ratificado el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Claro, ya de alguna manera esto es una situación que ya está dada. ¿Y cómo lo resuelve? Es una situación que vamos a aclarar, que los intereses particulares nunca deben estar por arriba de los generales. Finalmente el beneficio para el país es bueno, pero volvimos a ser de alguna manera quien tuvo que sacrificar algo, porque recordarás que en el Tratado de Libre Comercio original también se permitió de manera unilateral que las empresas de mensajería y paquetería pudieran entrar a México, las extranjeras, y las mexicanas no. Y ellas de alguna manera han buscado la manera de tener el cabo caso dentro de nuestro país. Ahora lo que estamos pretendiendo, el acercamiento que tendremos nuevamente con los senadores, con nuestra cabeza de sectores de que trae comunicaciones y transportes, es fortalecer esas lagunas que tenemos en el transporte nacional, trabajar mucho en la profesionalización, ser muy incluyente desde el pequeño empresario hasta el gran empresario, a través de programas reales de modernización. No que sea un programa de modernización o chatarrización, basado únicamente como argumentos de venta para las armadoras, sino que sea un plan incluyente y que profesionalicemos nuestro sector en nuestro transporte. Yo hoy mencionaba en la mañana, Alicia, nosotros en México tenemos empresas de transporte de carga, que están a la vanguardia de las empresas más grandes del mundo, en tecnología, en equipo, en métodos de control, en calidad de sus servicios. Pero también, por otro lado, tenemos un equipo ya muy obsoleto, que nos genera otro tipo de problemas también en realidades y carreteras. Pero nosotros podemos encontrar caniones que muchas de las veces tienen más de 40 años y siguen operando nuestras carreteras. Entonces, si vamos a buscar un esquema de profesionalización, Canacá tiene más de tres años con el distintivo transportando al país, transportando a México, está enfocado principalmente a ir llevando de la mano en los aspectos básicos al pequeño y mediano empresario, que en un inicio fue con ese fin, y luego ya el gran empresario... ¿Cuál es el tiempo de edad de la flota vehicular de carga? Tenemos un promedio de parte vehicular de 18 años. O sea, la mitad de los camiones tienen más de 18 años. Sí, el promedio. Bueno, ahí hay flotillas muy modernas. Dices, el promedio es para el otro lado, ¿no? Es para el otro lado, y esto nos da que también tenemos camiones modelos 70 que andan circulando. En este momento, Alicia, yo estoy circulando por carretera. Yo vengo de rumbo a León, Guanajuato, y yo veo todavía camiones modelos 70, modelos que ya son obsoletos, que siguen dando servicio. Y aquí en el centro del país se refleja menos. Pero ya hay entidades como el Pacífico, el sureste mexicano, que encuentran camiones sumamente obsoletos, y que de algún modo no permiten que el transportista se desarrolle. Y esta situación que se está presentando hoy nos deja, de alguna manera, desfavorecidos. Vamos a competir contra grandes vías de camiones que van a entrar a dar servicio de importaciones y de exportaciones, y no vamos a tener esa posibilidad. Porque quiero acelerarte que el 80% de las mercancías que se transportan en México, el 80% de las mercancías que son de importación y exportación, se hacen a través del transporte terrestre de carne. Digo, es un dato muy importante. Gracias, Enrique González Muñoz, presidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Ahora ya entendemos por qué tronaron tan fuerte en la mañana. Gracias. Al contrario, Alicia, saludos a ti y a todo tu auditorio. Hasta pronto, Enrique. Hasta pronto, que se me vea. ¡Gracias!